¿Qué pasa manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vlog, un nuevo vlog prepartido, una sección que me gustaría implementar dentro del canal de YouTube, pero que esto depende única y exclusivamente de vosotros, de que os guste, de que dejéis pulgares arriba, de que opinéis en comentarios, de que lo compartáis, de que me deis feedback, oye esto mola, oye esto no mola, me gusta el formatín, no me gusta el formatín, y os explico muy por encima de qué va a ir la movida. Lo que haré será pues recoger un poco lo que aconteció durante toda la semana en el universo Sporting, comprimilo en un vídeo que saldrá el día antes aproximadamente del partido de cada jornada del Sporting, ¿vale? Un batiburrillo de noticias, un batiburrillo de sensaciones, un batiburrillo de información que yo os meto ahí por toda la cara, y bueno, pues eso, si os mola ya sabéis, pulgar arriba, compartir y demás, ¿vale? Simple, o sea, no hay mucho más. Ya que hoy estoy nostálgico, haz justamente un año que estábamos poniendo Mariscalín y yo rumbo para catar, ¿qué vos parece? Madre mía, pues dije, bueno, pues entonces vamos a meter una nueva sección en el canal de YouTube, y a ver cómo lo recibe la peña, así que, vamos pa'lante. Lo primero, mañana hay directo reaccionando al partido del Alcorcón Sporting, podréis verlo o bien aquí en YouTube, o bien en Twitch, podéis elegir, tendremos el doble string, os invito a que, si os apetez, lo ponéis en la tele, y a mí, pues ahí en el móvil, en la tablet, o lo que sea. Y esto, entre paréntesis, para los que además del fútbol os guste la Fórmula 1, a las 9 de la mañana, un pelín antes, estaremos también conectando ya en directo, eso sí, solo en Twitch, con el GP de Las Vegas, a ver si hay clasificatoria, no se levanta ninguna alcantarilla y no explota ningún coche otra vez. Impresionante, madre mía. En fin, arrancamos con el universo Sporting, empezamos a hablar del salseo y de todo lo que pasó esta semanuca antes del Alcorcón Sporting. Quiero empezar por darle enhorabuena a Campuchainer, sí, a Víctor Campuzano, ya sabéis que volvemos a insistir en esto, pues le dimos madera, fue una locura con Campuzano, nadie esperaba esto de Campuzano, pues ganó el premio MVP, digamos el premio que se da en segunda división al Sporting, sería el jugador 5 estrellas de Mau, saluden a Mau, a ver si me mando una caja de birres aquí que vienen bien ahora para estas fechas. Pero tema birra aparte, ganó el premio al mejor jugador de octubre, votado por los aficionados del Sporting en unas encuestas que realicen, si no me equivoco, en Twitter. Creo que ya mereció, el pavo enganchó una racha de cuatro partidos que metió cuatro goles como cuatro soles, además, pues trabajando bien, un tío que, volvemos a insistir en la movida, de que estaba defenestrado, estaba fuera del equipo, abrieron la puerta, pegaron una patada en la espalda, el guajín hizo la de Spiderman, grapó a los pares, dijo no me saquéis de aquí ni con agua, y de momento, pues quedose y está demostrando que quiere quedarse. Y además, rescaté una frase de la rueda de prensa que hizo él en esa entrega de premio, que me gustó bastante, y la tengo aquí para leerosla. Terrell dijo, quiero llevar al club lo más arriba posible, sea con goles, asistencias o llevando el agua. No importa, esa es mi motivación. Me gusta, me gusta ese formatín, Campuchiner, me gusta tu estilo, me gusta esa implicación con el equipo. Y bueno, pues no sé qué opinaréis vosotros, pero creo que de momento, callando boquitas. A mí el primero, eh, a mí el primero, tanto él como M.A.R., yo el primero, eh, reconozco, no me pongo ni colorado, no se me caen los anillos. Simple. También hay una cosa bastante interesante relacionada con los abonados del Sporting de Gijón, y ya que el Sporting parece que hizo algo bien en cuanto a marketing. Parece que empezaron a entrar en el siglo en el que estamos actualmente, y descubrieron el sistema de referidos, ¿vale? ¿En qué consiste esta movida? Pues que os van a premiar, si tú tienes abonado del Sporting y consigues llevar a dos colegas que se abonen ahora al Sporting, para ver los partidos que queden, como evidentemente el porcentaje de descuento regulando, eso, los partidos que no viste, con los que te queden por ver, pues salte más baratino. Y si tú lleves, pues a un par de colegas, para el año que viene el tu abono, pues creo que te sale, si no me equivoco, hablo de memoria, un 5% más barato. Bueno, 5% que te ahorres, pues imagínate, si tienes que pagar, por cierto, algo, 200 pavinos, pues oye, ya son 10 pavinos que te ahorres para tomar un par de vasos, o un vaso más PLM, o un vaso más 2 PLM, o igual 2 vasos más 1 PLM, antes del partidín, o lo que sea. Bueno, son perres, al final son perres, que no da la cosa para andar tirando dinero, y el formato está bastante guay. Además, también hicieron como un os perdonamos la vida, ¿vale? Un os perdono, volved a mí. Con los que no renovaron el abono, creo que fueron unos 2.000 o 2.000 y pico abonados que no renovaron este verano, y entonces lo que hacen, ya, mira, os perdono la vida, no tenéis que pagar la cuota de nueva alta, que al final, ya, un piquín de pasta, y lo que hacéis, ya, renováis el abono tarde, y os descuento el porcentaje de partidos que no visteis. Por ejemplo, tú chinaste, estabais enfadado en verano, no renovaste el abono, y dices tú, su puta madre va a renovar el abono con esto que están vendiéndome a Pedro Díaz, no renuevo el abono. Bueno, pues si vas a renovar ahora, no pagues el cargo, y además, pues, bueno, básicamente, te ahorres una pastuca y, bueno, enganchas otra vez a poder ir al templo. Eso sí, el tema de los asientos, habrá que ver cómo lo gestionen, porque, obviamente, si tú no renovaste el tu asiento y ya salió a subasta, si tenéis un sitio guay o un sitio económicamente accesible para ti, pues a lo mejor ahora, tócate pringar y pagues más pasta, porque tienes que ir por otro lado, o no lo sé. Eso tenéis que ir a preguntar a ellos, yo aquí, únicamente, traslado la información que me llega, y, bueno, pues, creo que está bastante bien, hay que reconocer que está bastante bien, un sistema de afiliaos que, pues, ganes tú, gana el equipo, y, mira, hablando de este sistema de afiliaos, os la enlazo y os clavo tremenda promo, porque desde este viernes hasta el viernes que viene, que lleve Black Friday y Shiroko, ¿vale?, por ejemplo, esta ciudad de Irina lleve de Shiroko, está en ofertas top por esta movida del Black Friday. Entonces, os dejo link en la primera línea de la descripción y en el comentario, fijaos, si vais de mi parte con ese link, pierdo un descuento extra, o sea, además del descuento, más descuento, o sea, más descuento. Si te mola el snow, si te molan los deportes de invierno, si te mola el ciclismo, si te mola el fitness, vas al gym, tou mamau, pues también tienes ropa de fitness, o si únicamente te gusta ir bien guapu, bien puterin puterucu puterazo puterante, pues, evidentemente, tienes ahí una colección de, también, chaquetes y cosines guapes que os recomiendo que echéis un vistazo, además de gafuques de sol, etcétera. Tremenda promo que os clavé, si vosotros compráis ahí, pues, ¿qué pasa?, yo no tengo un descuento en el abono del Sporting, sino que un porcentaje de 6-20, pues, digamos que lo trinco yo para mis PLM y para mis vasos, simple. Enlazamos ahora con noticias de horarios, salieron bastantes horarios y salieron bastantes cosines, el primero, el que más nos interesa tal vez a la mayoría, Copa del Rey, unionistas contra Sporting de Gijón, visteis que tuvimos haciendo el sorteo en directo, reaccionando en directo, pues ya hay fecha y hora confirmada. Será el 6 de diciembre y será a las 4 de la tarde. Lleva una hora bastante guay y un día bastante guay porque, ya, festivo, pues ir y volver en el día, no se te mete muy, cae a la noche para la vuelta, bueno, creo que está bastante guay y ahora bien, dices tú, nada, yo veo luz por la tele, de momento no hay tele, ¿vale? Que sepáis que de momento no hay confirmación de que se vaya a emitir por televisión. El partido anterior contra el Guijuelo, ya visteis que no se emitió y este y de momento no hay ningún comunicado ni ninguna plataforma que haya dicho que va a emitir. ¿Cuál llega otra movida? Pues que el estadio del Unionistas, si no me equivoco, ronda los 5.000, ¿vale? Los 5.000 de capacidad. No sé cuánta gente va habitualmente a ver el partido, pero, bueno, el Sporting siempre destapa o siempre levanta un poquitín de, bueno, pues de curiosidad y supongo que mucha gente, siendo festivo, habiendo Copa del Rey y demás, dirá, bueno, pues vamos al fútbol. Eso sí, a ver cuántas entras, manden para aquí y a ver cómo les distribuye el Sporting porque, bueno, pues somos muchos los que queremos ir, yo el primero, porque de hecho ya lo hablé con otros tres colegas para fletar un coche e ir para allá, pero hay que conseguir entras antes de nada porque, si estando como está la gasolina, clavarnos la kilometrada para no entrar al campo, como que no, además del peaje. Ahora hay que ir por Payares, hay que ir por Payares, gente, hay que ir por Payares. Más horarios, Sporting Levante, partidazo, misma semana del de Copa, 9 de diciembre, 6 y media de la tarde. Muy buen horario para recibir un equipazo y, bueno, para ver un partidazo. En principio, mola. Tenemos también el Sporting Leganés del 16 de diciembre, lo mismo, 6 y media también. Bueno, si sigue la cosa así, tened en cuenta que puede ser que tenemos ahí jugándonos quién anda arriba, quién anda tal. Bueno, pillar fecha, apuntar, boli. Y luego tenemos el Eibar Sporting, miércoles intersemanal, 20 de diciembre a las 9 y media de la noche. Ese sí que va a estar un pelín más complicado para viajar, al menos en el día. La peña que sea de allí sí que, bueno, podrá hacerlo, pero cuidado, ¿eh? Hay pillar fecha, pero yo lo veo jodido. Vamos a entrar ahora a hablar de rigurosa actualidad, de la semana del Sporting, de la plantilla, de los jugadores, de convocados, de no convocados, etcétera. Pero no sin antes deciros que tenéis el mejor grupo de WhatsApp, de difusión, el canal de Lopi23. Entráis en WhatsApp, buscáis, canales de difusión, Lopi23, verificado, 130.000 personas ahí metíes, pues contigo 130.000, una. Y con el tu primo, 130.000, dos. Y metes a tu tía y a la tu prima la manca y 130.000, cuatro, ¿vale? Venga, adentro todos. No te digo nada del resto de redes sociales porque entiendo que me sigues, ¿vale? El Lopi23 en Instagram y en Twitter y el Lopi23 oficial en TikTok. Chill. Arrancamos con Movides y empezamos por Cote, un jugador tremendamente sexy que a mí personalmente me levanta, me suscita pensamientos obscenos del tipo sexual. Pero no lo digáis a Sarina que luego se china conmigo. Bueno, Sarina incluso, Sarina Ye, la Mimoza y la Sumullera, o sea, comparten nombre. Hay cositas aquí, no digo nada. Pero bueno, en cualquier caso, vamos a hablar de Cote. El Guajín, ya sabéis que acaba contrato esta temporada. Bueno, espero que lo renueven, está haciendo un temporadón, lleva un ritmo de asistencias de la hostia, está como si fuese casi, casi, casi un juvenil. Pero la movida ya que en Osasuna destaparon esta semana, o al menos yo lo leí esta semana, no sé si lo destaparían alguna otra semana, que si subimos hay que ponerlos 500.000 pavinos encima de la mesa. Bueno, oye, creo que ya bastante justo. Si subimos, que pongamos 500.000 euros por el tío que está poniéndonos tremendos melones dentro del área, pues a ver, personalmente no me duele. Enganchamos con Josín Hassan. El Guajín lo llamaron de dos países para la Copa África, lo llamaron de Egipto y de Túnez. Y bueno, el gallo dijo, ¿sabes lo que te digo? Que de momento no voy a decir que sí ni que no a ninguno de los dos porque no me interesa ir a la Copa de África porque quiero que dame en el Sporting qué hielo que meta aquí a mí motivando. Quiero que el Sporting tire para arriba, quiero que dame aquí y quiero ayudar al equipo. Detallazo. Creo que hay un detallazo de la hostia. Personalmente me flipa porque conocemos casos de jugadores que incluso se aferren a cualquier tipo de selección random con tal de tener un pelín de escaparate internacional. No voy a decir nombres, creo que no hay que tener más de neurona y media para darse cuenta de esta historia, pero en cualquier caso, Hassan, oye, pues siendo uno de los tíos más verticales del fútbol español, siendo además una pieza clave en el Sporting, demostrando que gambetea como quiere y como nos gusta a nosotros verlo, al menos a mí, pues dijo, mira, yo me quedo aquí y déjame de selecciones que quiero ayudar al equipo. Detallazo. Además, también decir una cosina y que se fijó una meta, ¿vale? Se fijó una meta como de goles y asistencias o algo así. Dijo que molaría meter cinco goles y dar diez asistencias, serían números bastante interesantes. Molaría que se hiciese un dobles dobles, un 10-10 o más. Eso ya sería la hostia, sería ya temporadón escandaloso. Y luego también como detalle que creo que tampoco nos sorprenda a muchos, dijo que su ídolo era Neymar, ¿vale? O sea que él, el jugador que más simulaba era Neymar. Creo que por como la pisa, por como gambetea y por como tira de cinco de skills en el Prau, nos quedó bastante claro. Chill, grande Hassan, grande Hosín. También habló Pascanu y rescató una cosa que dijo dentro de toda la rueda de prensa que me llamó bastante la atención, que él lo que mira allí para arriba. O sea, que él no le gusta mirar para abajo. Hablaron de la clasificación, de si el equipo estaba muy arriba, si estaba muy ahí, que si iba hinchao, que si no. Bueno, y preguntaron bastantes cosines y él dijo, mira, yo miro para arriba, yo miro para arriba, miro para arriba. Me gusta mirar para el primero, quiero llegar al primero. O sea que motivado y caliente Pascanu como el Solu. Entramos en la convocatoria. Hay dos descartes, además de Gio Zarfino, que ya sabéis que, bueno, pues tuvo que operase. De hecho, el otro día en el inside del Sporting, pues fue, digamos, un pelín protagonista, porque ya está ahí, metió otra vez en la dinámica de, bueno, de intentar cuanto antes reconducirse y poder volver a jugar. Muy grande, ánimo a Zarfino, obviamente. Estamos con él a tope, un tío que deja los cojones en todo el campo y queremos que siga en el equipo. Bueno, pues la movida y es que eso, aparte de Zarfino, que obviamente no puede estar por lesión, pues Nacho Martín y en Olcoto se caen de la lista. Son los descartes que hizo M.A.R. para este partido. No sé si lo veis bien, si lo veis mal. En comentarios participáis. Chill. Y uno de los últimos datos que os digo, ya que tenemos varios jugadores apercibíos de sanción. Apercibíos significa que tienen cuatro amarillas y que si os cae la quinta, pues no estarían disponibles para el próximo partido de Liga. Son Insua, Nachín Méndez, Yuca, Pascanu y Rivera. Estos cinco, si viese en una amarilla contra el Alcorcón, no estarían disponibles para el próximo partido de Liga. Y ahora la última sección y un poco cómo veo yo el feeling de la semana, cómo veo yo el próximo partido, cuánto de motivado estoy por el próximo partido, un poquitín, no sé, dentro de lo que lleve, el ser un aficionado del Sporting, cómo estoy de enchufado, ¿vale? El enchufómetro, ¿vale? Podemos llamarlo como queráis. Yo ahora mismo diría que estoy a un 95%, ¿vale? Un 95% de enchufado, enchotao, pese al empate la jornada pasada contra la Morevieta. Digamos que eso, bueno, pues por eso no estoy al 100%. Estoy al 95% por ese mini pinchazo, pero contra el Alcorcón vamos a tope. Sinceramente, este equipo nos tiene ahora mismo bailando, nos tiene a todos, yo creo, contentos, compite, lucha hasta el final, saca partidos, saca puntos, está segundo. Creo que había leído también una noticia o algo de datos en Twitter, si no me equivoco, que habían superado el, digamos, porcentaje de puntos que llevábamos compreciado el año del ascenso, o sea, a estas alturas, ¿vale? O sea, en la misma jornada, ahora tenemos más puntos que el año del ascenso compreciado. Son datos, son cosas y hemeroteca, pero bueno, son cosines que, joder, ponete un poco también en perspectiva de, coño, si aquel año llevábamos un poco menos de puntos que este año y subimos, ¿por qué este año no? Hay que enchotase, hay que motivase. Ya tendremos tiempo, ya tendremos borraches, ya tendremos épocas del año donde lo veamos todo súper oscuro. Yo el primero, porque yo enseguida agarro, echo los manis a la cabeza, empiezo a verme ahí, sufriendo por la permanencia, entreme los fantasmas, los míos, ¿sabes? Agarro y pongo me a dormir ahí con el chupete así y tal, tapado hasta la cabeza porque empiezo a ver fantasmas, pero ahora mismo la movida ya que tengo ganas de que llegue mañana el partido contra el Alcorcón y de estar espetado, viéndolo y chiflao, ¿vale? Con ganas de ver al equipo, con ganas de ver al Sporting, cosa que, pues, hasta no hace mucho, casi era rollo tortura. Tortura china. Siente, a ver, ¿qué prefieres? ¿Que te vaya despegando les uñas de los dedos o ver al Sporting? Dices tú, bueno, por poco, pero voy a ver el Sporting. Este año ya lo contrario, este año se disfruta. Así que no me falléis mañana, ¿eh? Con el directín. Vamos a estar ahí con el Maris reaccionando de putísimo Chile, esperando que pueda el paisano tomar un chupitín de whisky al final porque consigamos la victoria, ¿o no? Nada más, gente, así muy por encima, esto sería la nueva sección prepartido, podemos llamarla como queráis, pero bueno, da ahí una vueltina, de Jaime Ides. Si llegaste hasta este punto del vídeo, ponme en comentarios esta frase al toque. Dos puntos. Viernes, fiesta entre les piernes, ¿vale? Y una frase que a mí dijeronmela ahí. Estoy todo buscando y el sentido, a ver cuál ye, ¿eh? Eh, ya, 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 ya. Y nada, gente, muchísimas gracias por ver el vídeo, muchísimas gracias por apoyar en redes sociales, por compartir, por dejar me gusta, espero que os guste esta sección, espero que la recibáis con brazos abiertos y evidentemente os leo tanto aquí como en Twitter, como en el resto de redes sociales, tanto como me dé la neurona para acaparar la cantidad de gente que cada vez llegáis más a mis dominios digitales. Vamos a decirlo así, dominios digitales, madre mía, terrateniente decía, ¿noíste? Un abrazo muy fuerte, que tengáis buen fin de chao, 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 chao.